Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir, si tu no estas aquí, junto a mi soy feliz. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo contigo. Te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tu mi mundo tu. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. Hoy la soledad se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza, una sensación inevitable al fin. Si faltas tú, si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo. He tratado inútilmente, disipar la idea. Tú me tienes en tus manos, aunque no lo creas. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, sin ver la solución. Porque te tengo que olvidar.